Pecho, no, yo le compré un carro a mi mujer Mejor que darme en silencio, ¿verdad? Pero tengo muchos panas que hacen eso No, yo le compré un carro a mi mujer Ah, ok, perfecto, entonces Sí, lo que pasa es que no, tienes que pagarlo mensual, mi amor No le compraste nada Bueno, mis amigos, llegó el momento Vamos a jugar por 10 mil dólares Seguimos jugando Hemos jugado en este juego Ya hemos regalado dos carros Hemos regalado una motora Regalamos 10 mil dólares, 15 mil Se ha hecho mucho, se ha regalado mucho dinero Aquí en El Sábelo Todo Y tengo participantes nuevas Tania, ¿cómo estás? Bien ¿De qué pueblo tú eres, mi amor? Bayamón De Bayamón ¿Estudiaste para acá? Claro ¿Y cómo supiste del juego? Te dijeron, mira Tania, tienes que ir a jugar O tú lo... Envié el programa Viste el programa y tú dijiste, eso lo hago yo Eso lo estudio yo Tú estás trabajando, estudiando Estudiando ¿Estudiando qué estudias? Farmacéutica Farmacéutica, muy bien Y empezaste a estudiar las preguntas, son un montón Sí Ok Y por aquí tengo, acá... Katia Katia, buenas noches Buenas ¿Tú andas joven con quién? ¿Con tu mamá? Sí Ok, ¿y tú qué haces? ¿Estudias? ¿Trabajas? Estudio Estudio, ¿qué estás estudiando? Biología Biología ¿Y cómo tú llegaste hasta aquí? ¿Fuiste del programa? ¿Alguien te dijo, Katia, vamos para allá? O tu mamá te dijo, Katia, necesitamos esos 10 mil dólares Son buenos ¿Cómo fue? También lo vi por televisión Lo viste por televisión Y tú dijiste, eso, esas preguntas las hago yo Ok Bueno, una de ustedes dos Esta semana se va a quedar Para la próxima ronda Y la otra se elimina Vamos a comenzar a jugar Ya ustedes saben las instrucciones Así que, buena suerte a las dos Comenzamos Primera pregunta por 10 mil dólares No tienen que esperar que yo termine la pregunta Si se sabe la pregunta, aprietan el botón ¿Ok? Comenzamos Según el dicho popular, ¿qué tiene el que le roba a otro ladrón? A. 100 años de perdón B. 100 años de soledad Katia 100 años de soledad No 100 años de perdón Significa que Tania va solita ahora Tania, vas tú solita Porque ella falló Esta pregunta es para ti ¿A qué continente pertenece la isla de Madagascar? A. Europa B. África No África Falló ella, falló ella Vamos los dos Las dos Ok Próxima pregunta para las dos ¿De qué color es el pantalón que usa habitualmente Mickey Mouse? A. Rojo B. Azul Katia Eso es Correcto Rojo Próxima pregunta ¿Cómo se llamaba la agrupación con la que el cantante Ricky Martin se dio a conocer? A. Los chicos B. Menudo Katia Menudo Eso es Correcto Menudo Muy bien Próxima pregunta para las dos ¿De qué origen es la gelatina? A. Animal B. Plantas Katia Animal Eso es Correcto La gelatina ¿Usted sabe de qué hacen las gelatinas? Ni voy a decir aquí Búsquelo en Búsquelo en Google Para que usted vea De qué hacen las gelatinas Próximo La palabra huevo ¿Tiene hiato o diptongo? A. Katia A. Katia A. Katia A. Mi diptongo No, espérate, espérate Diptongo, diptongo Tu primera respuesta fue hiato Me están diciendo que tenemos que irnos de ahora en adelante Nos tenemos que ir por la primera respuesta No, es diptongo ¿Está bien? Ok Le toca a Tania Tania Según la leyenda ¿Cuál era el punto débil de Aquiles? A. El talón B. El tendón El talón Eso es Correcto Próxima pregunta ¿Cómo se llama a los animales cuyas crías son alimentadas con la leche materna? A. Ovíparos B. Mamíferos Katia Mamíferos Eso es Correcto Muy bien Próxima pregunta ¿Qué busca mejorar una persona que practica caligrafía? A. Su letra Tania La letra Su letra Correcto Punto Próxima pregunta Según la leyenda popular ¿Qué hay al final del arcoiris? A. Una caja negra Katia Oro Una olla de oro Sí Es correcto Una olla de oro Correcto Bueno chicas Ya Vienen mañana con menos nervios Así que hoy fue el debut Nos veo mañana Señoras y señores Estamos listos Lo próximo Por ahí viene Ex-a-tron Nos vemos mañana Dios los bendiga Eso No te lo pierdas Ex-a-tron Cuesta tu alegría Y la sonrisa Y la con el fin Sí Sí